Vamos a dibujar a Goku de pequeño en una hoja tamaño carta con las medidas de 21.5 por 28 centímetros. En la hoja donde tenemos la imagen vamos a dividir el ancho y el alto en 10 partes iguales. Esto lo hacemos porque tanto en la hoja donde tenemos la imagen y donde vamos a dibujar a Goku tienen las mismas medidas. En caso de que tuvieran diferentes medidas se utiliza la regla de 3 para hacer los trazos pero eso lo vamos a ver en otro video. Después de haber hecho las divisiones vamos a trazar las líneas sobre la imagen que vamos a dibujar, en este caso a Goku. Vamos a trazar solo sobre la imagen, no habiendo la necesidad de hacer trazos encima del espacio en blanco. Después de haber trazado las líneas sobre la imagen donde vamos a copiar a Goku, traemos la hoja donde queremos dibujar a Goku. Y comenzamos a hacer las mismas divisiones y los mismos trazos ya que las hojas tienen la misma medida, en este caso 21.5 por 28 centímetros. A continuación nos aseguramos de que tanto en la hoja donde se va a copiar y donde vamos a dibujar se tengan los mismos trazos. Los cuadros nos ayudan a ser más precisos en el momento de realizar el dibujo. Si en dado caso, aún con los cuadros se nos dificulta hacer el dibujo, lo ideal es trazar líneas en diagonal y así se nos hará más fácil aún realizar el dibujo. Solo en las partes donde creemos que es complicado, recuerden hacer los trazos tanto en la hoja donde se realiza el dibujo, como también en la hoja donde se está copiando la imagen. ¡Gracias! 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 Así es como hemos terminado el dibujo de Goku. En el siguiente video vamos a aprender a pintarlo. Si les ha gustado el video les agradecería que se suscribieran al canal para hacer más contenidos de este tipo. Dejen en los comentarios el siguiente dibujo que a ustedes les gustaría que yo hiciera. Gracias por observar el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!